Bueno chicos, en este diagrama de flujo sobre for, veremos cómo hacer un calendario lunar. Vamos a comenzar colocando un for, el cual diga lo siguiente, desde mes igual a 1, hasta la cantidad de meses que queremos que tenga nuestro calendario lunar, en este caso van a ser 14. Luego de esto vamos a colocar, arrojar un mensaje, el cual diga lo siguiente, mes, y invocamos mes, o sea, lo que tenemos escrito aquí, que es distinto a esto. Lo unimos, recordando que solo va a suceder si es que mes es menor o igual a 14. Luego de esto vamos a colocar otro for dentro de este for, que va a ser para los días, entonces lo llamaremos así. Desde día igual a 1 hasta 29 en este caso. Luego de esto, esto solo va a suceder si es que día es menor o igual a día, menor o igual a 29. Y mandaremos el siguiente mensaje, si es que se cumple esto, que es paréntesis, invocamos los días, o sea, el día este, está acá, y colocamos una función que trae integrada a Python, que se llama end, end, igual a, abrimos comillas, guion, comillas, y cerramos paréntesis. Esta función lo que nos permite es que los números vayan uno tras otro, y no hacia abajo. En definitiva, el programa de Python era más largo, pero lo vamos a dejar así para que no se complique tanto, porque el original vendría a ser así, pero este es para dividirlo por semanas, y esto es para que quede más bonito y se salte un espacio, al igual que este. Pero como realmente lo fundamental es lo otro, seguiremos con este. Ah, como este es un mensaje que arroja el programa, igual que el de arriba, indicamos que una flecha se fuera. Terminamos este y, y este de aquí, vamos a tener que conectarlo con el otro while. Y en el caso de que no se cumpla esto de acá, no lo habíamos olvidado. O sea que un mes sea mayor que 14, se acabará el programa. y aquí coloquemos fin. Por si no se entiende mucho, por cada uno de estos, por cada vuelta de este grande, se van a hacer 29 de estas. Entonces, así es como se va a armar el calendario. ¡Gracias!